Y estamos en el año de la memoria, y la memoria es una cosa importante. Digo esto porque en periodistadura la literalidad se vio un poquito afectada porque la oralidad, es decir, el susurro, las cosas que teníamos que transmitir con la palabra, a veces era más importante que escribirla. Entonces, pero esta oralidad que nosotros desarrollamos en dictadura tiene que ver con algo más antiguo que eso, que es que los pueblos antiguos del continente latinoamericano a la llegada de los españoles, una de las formas de resistencia más impresionantes fue la oralidad. Entonces... Palomita aquí anoche voló, voló y voló, Palomita aquí anoche voló, ¡Voló y voló, voló y voló, voló tan alto que la noche no la descubrió! Estas palomas de las que yo les hablo, paisanos pues, son las que habitaron los Andes. Allá cuando corría presuroso de pueblo en pueblo, un chasqui mensajereando mandatos del Inca del Padre Buen. O ha de ser de esas pobres, pobres palomita que cuando ha faltado la carne de Llamito ha ido a parar derechita ¡Voló y voló, voló y voló, voló y voló, voló tan alto que la noche no la descubrió! Esta paloma trae un mensaje de un cholo, que por el olor matinal de los Andes y la belleza de los bofedales, esta paloma trae un mensaje de un cholo, que por el olor matinal de los Andes y la belleza de los bofedales, había de quedarse pastoreando hasta el año que se viene en soledades. Le decía a la paisana que pa' carnaval, cuando bajara los arrieros, había de mandarle chariquilana, quinoa, y pa'l suegrito, pues, pa' que no se enoje de tanta espera. Le había mandado dos jarritas de pusitunga, alcohol de la puna que le llaman. Contenta la paisana agarró la paloma y le amarró respuesta al tiro en la pata. Esta echose a volar y con sus pequeños ojos contemplaba el paisaje hermoso de tanta luz. De repente, desde unas cuevas, unas vizcachas araxayas le gritaban, Bájate, palomita, que el carnaval está que arde, y solo falta tu presencia pa' que reviente la dicha. Indiferente seguía la paloma su vuelo de amor con el mensaje en la pata. Pero de repente, un hermoso y majestuoso cóndor le había dicho, con voz ronca y medio prepotente, Servite este trago de alcohol, palomita. Tiritando la pobrecita empinó el ala y de piquero borracha se había tirado al carnaval. Ahí, mezclada en el pollerío de las paisanas y revolcándose en el sudor de los músicos del pueblo, Había bailado guaynos, taquiraris, cholitas, pasacalles. A los de los días ya había despertado borracha la paloma. Se miraba la pata y de tanto andar coqueta bailando en los carnavales, Ese mensaje de amor tan querido en su pata ya no estaba pues. Palomita aquí anoche voló, voló y mató, mató y voló. Mató un cholo de amor porque el mensaje no llevó. Palomita aquí anoche voló, voló y mató, mató y voló. Mató un cholo de amor porque el mensaje no llevó, porque el mensaje no llevó. El mensaje no llevó, mató, 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 mató. Qué, 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 qué... Gracias.